bueno mi gente comenzamos un vídeo por la playa los almendros en rincón puerto rico lugar de protestas a consecuencia de la construcción de una verja un muro que se quiere hacer en esta playa verdad muro que se está haciendo segundo que protestan ilegalmente por aquí estoy pasando por la casa que antes decían que era de ricky martin no sé si eso fue cierto o eso fue o eso es verdad una fantasía comentario la cosa es que una una señora casa que han hecho ahí vamos a ver si llego hasta la playa de rincón voy a intentar llegar grabando ya que últimamente por los vídeos me están se están abortando ya a los 15 no más de 20 minutos se abortan y ni siquiera me da la oportunidad de despedirme de ustedes y orientarlos verdad a huestosarlos más bien a que se sumen a mi página de youtube a la página de jesús chuvalle chuvito el nene de donelo jesús valle estamos pasando esto por aquí es córcega y luego seguimos para arriba y se sigue sumando otros otros barrios verdad como hay un barrio por aquí creo que es barrero aquí tenemos una barra muy bonita y dios mío dame la oportunidad de grabar por lo menos 40 minutos que es lo que es verdad son los vídeos que tengo acostumbrados a la gente de mi canal y pues mi gente como les dije estamos por aquí cerca de rincón pues mi gente comenzó a llover ya de córcega pues pasamos al barrio barrero barrero de rincón hace como ocho meses creo quizá un poquito menos hice un vídeo también por esta área para aquel tiempo todavía la carretera no estaba arreglada como está ahora mismo y todavía queda un mango todavía se pierde el mango yo creo que puerto rica es el único lugar del mundo donde los pobres árboles de mango se cansan aquí estamos en las villas de vamos a ver aquí hay un resort bien famoso no lo puedo leer pero también dicen que aquí Ricky Martin venía a vacacionar y muchos artistas draco rosa han venido aquí a este resort pero dicen que Ricky Martin y muchos artistas draco rosa han venido aquí a este resort ok Hornet Dorset Primavera Villas así se llama esto es un lugar no sé no sé porque yo nunca he entrado pero dicen que todo es al natural ahí no creo que no hay ni televisores ni cable tv ni nada de eso eso es lo que he escuchado lo vendo como me han vendido a mí y pues usted viene ahí a escuchar quizás musiquita de esas suavecitas y a leer y si está acompañado pues ya ustedes saben el resto pero más bien un concepto de meditación ha comenzado a llover y tenemos que ir suave el asfalto pues está mojado y se pone re empaloso así que Chubito está haciendo un video un tercer video van a salir dos videos cortos de las manifestaciones de aquí de Rincón y este que vamos a tratar a tratar de llegar a a a la playa de Añasco y estamos por el barrio Barrero de Rincón donde todavía quedan mangos así que todavía están a tiempo para que se coman un par de mangos por aquí también pasaba el tren verdad por ahí para abajo para ahí para adentro hay una playita y unos apartamentitos y por esa costa pues era que pasaban antes las vías del tren el ferrocarril Boricua que dejó de funcionar para allá para los años 1953 fue la última vez que en ese tren este funcionó o estuvo en función hay fotografías quizás exista algún video de aquella época aquí tenemos el gran Caplash este lugar también es famoso por las empanadillas empanadillas de carrucho huevo langosta pulpo más bien de marisco también hay de carne y de pollo pero venir aquí a comer empanadillas de pollo verdad pues eso las venden en todos lados pero las de marisco pues ya es otro cantar aquí hay unas preciosas vistas hacia el mar por aquí por aquí antes estaba esto es lo que se llamaban las curvas del rincón estuvo por aquí González y ya estamos ya entramos a territorio de añasco no sé si de esta torre hacia allá esto es añasco puerto rico vamos a entrar por aquí para salir por el otro lado desde la torre se puede observar la el mar la última vez que me detuve aquí iba a entrar al baño y lamentablemente no se podía entrar por las condiciones que se encontraban llamé la atención ¿verdad? al alcalde pero nunca vine por ahí a ver si si eso se arregló o simplemente quedó en mi crítica quería hacer ese vídeo caminando por aquí por lo menos por la playa de añasco pero lamentablemente lamentablemente pues está lloviendo y no se va a poder ¿verdad? aquí está Rincón Beach es un hotel ahí dentro no sé el nombre ¿verdad? de Rincón si estamos en añasco pero recuerden que Rincón es el pueblo ¿verdad? que más que más se escucha de aquí de la zona incluyendo a mi pueblo de Aguada rincón es el pueblo que más ¿verdad? que no se escucha porque es el es la capital del surfing aquí esto está apretado otra vez está lloviendo y aparentemente esta lluvia por lo menos debe estar en el oeste prácticamente está cayendo y no es de amigos mi gente a ver si me la orientación ¿no? a ver a ver si escapa aunque sea un ratito yo creo que por aquí bueno mi gente voy a hacer unos saluditos rápidos aquí y corresponde para que juegue villar Isabel González Javier Mercado Et Talavera María Dader también Iris Romero José Luis Don Salvador Rubén el sultán de Mayagüez el poeta muchas gracias Don Salvador por sus palabras de gran poeta a Débora Angomás Don Trinidad Zambrano el mexicano un abrazo a todos los mexicanos a María Isidro Patiño a Mar también a Mary Gold Nancy Gutiérrez Aida Ruiz Mario Mario Méndez a Jackie Jackie Jefferson Encarnación Juega Villar María Arroyo María Arroyo perdón y Arroyo creo que también sí Arroyo Nereida López a Dori Silverio Marivis Montero a Jenny Cruz Jenny Juega Villar Norma Evelyn Ramos Miguel Vélez Doña Chana y a su hija Melisa a Reina Tibi Yolanda Santiago también a Miguel Sanoguet Eduardo Cucuta Juega Villar Lili Torre a Jim Johnson Saludos Jim My friend Jim How are you? También quiero saludar a Carlos Card Cardova Marta Carmona Reina Ferreras Reina Ferreras de la República Dominicana un abrazo a Mary Ann Hart Dayat de Ceiba Lorenzo Acevedo a ver quién más me falta espero que estén más o menos el grupito a Rafael López Josefina Sánchez Agnes García Heroilda Torre José Rodrígue Daniel Salgado José Rodrígue y María Rivera Bueno mi gente ya campó bastante así que vamos a seguir estaba lloviendo a cántaros me estacioné ahí para leer algunos saludos ¿verdad? oh my gosh ay 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 clase de bosquete cogí ahí bueno por aquí vamos a coger la 115 esta carretera hay un punto que está cerrada así que vamos a a ver si consigo la entrada de la playa para dar la vuelta por las parcelas de la playa de Añasco Añasco Puerto rico música mister bueno Villara vamos a llevar unos saluditos mi gente saludos para Arturito Vicente pastor Dennis Colón Marilín Marilín Salva Jueguen Villar Ayoli Gregorio Soto bueno mi gente aquí llegamos a la playa tres hermanos vamos a entrar para dar una vuelta ligera ¿verdad? yo quería caminar todo esto pero ya ya pues no voy a caminar llovió y quería coger todo esto caminando y dar la vuelta por ahí por la playa pero ya lo hacemos otro día por lo menos este lo saqué a pasear ¿verdad? porque estuve un ratito en el área de la de la de la playa los almendros ¿verdad? donde se estaban celebrando las protestas con motivos de la construcción ¿verdad? de un muro que los manifestantes alegan que es ilegal y pues ahí llevan como un mes de protestas aquí está la playa del balneario tres hermanos ¿verdad? esto está cerrado está cerrado desde María eh quizás se puede entrar por por un portón pero eh está cerrado no sé por qué no se ha abierto esto ¿no? así que no vamos a entrar para allá porque lo que veo que hay allá es horses caballos pero un día de esto me voy a tirar esto por aquí a pies ¿verdad? caminando es una vuelta una vuelta breve ¿verdad? vamos a hacer sin mucha fanfarria y sin mucho ¿verdad? simplemente pasar la cámara no sé como dije hace algún tiempo se hizo hice un vídeo por aquí cerca por esta área más bien tengo ese ruido en las puertas pero ese es un menudo que lo pongo ahí este y lo voy acumulando ¿verdad? para regalárselo a los a la gente de ambulante que piden en las luces y pues siempre les regalo algo a mí no me ¿verdad? no me estaba malo regalarle cincuenta centavos a un de ambulante que pues está pidiendo para el vicio pero es mejor regalarle ¿verdad? para que mantenga su vicio antes que verlo robando ¿verdad? si todo el mundo le da la pesetida voladora él se va tranquilito se compra su ¿verdad? su pasecito o lo que sea que use y pues no le roba a nadie pues ya son gente incapacitada que no pueden trabajar y pues ¿qué vamos a hacer? en todos lados los hay en Nueva York, en Santo Domingo, Puerto Rico en Costa Rica que dicen que es la es la capital de qué sé yo qué pues mire pues si no lo sabían en Costa Rica está el el deambulante que hace orillas y se lo digo porque yo he estado por allí gente durmiendo en la en las aceras en la frente de los negocios los parques así que eso no es solamente en en Puerto Rico ¿verdad? sino que es en todos los lugares donde hay problemas y donde no hay problemas esa es la pregunta ¿dónde no hay problemas? no, estamos por aquí por las parcelas ¿verdad? de tres hermanos de Añasco aquí esto es un área bien inundable aquí cuando hay huracanes la mayor parte de la gente ¿verdad? se ven obligados a salir pues ya que ¿verdad? sus vidas corren peligro y pues la gente son sabias y y se salen ¿verdad? muchos van a refugios y otros pues van a casa de familiares me imagino amigos etc. etc. y seguimos por aquí por las parcelas de la playa tres hermanos de rincón puerto rico la isla del encanto 2 vamos a buscar la salida me la voy a hacer yo que me quede por ahí en una calle sin salida y después tengo que dar reversa vamos a ver si conseguimos algo de suéterla algo de música mixta billar con chu y música mister porque yo también me la voy mira a rincón chico ah que chapter chico 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, mi gente, ya le dimos la vuelta aquí a el sector, la playa de Tres Hermanos, Añasco, Puerto Rico. Aquí el parque de Beibol, a mi izquierda. Está bien mojado. Aquí se jugaba antes, jugaba la clase A, pero siempre ha sido un parque, pues, se inunda con facilidad. Y aquí la escuela, ¿verdad? Escuela de la comunidad, segunda unidad Felipe Odiot Morales. Odiot Morales. Ya, pues, vamos a salir de aquí, mi gente, y vamos a terminar este video. Como siempre, gracias, espero que les guste, ¿verdad? Esto fue lo que trajo el barco. Pues, ya mañana, hacemos otro videito, que sea de su agrado, como siempre se les quiere. Este es su amigo chubito, el niño de Don Nelo y Doña Tomasa Pérez, de el barrio Naranjo. Mire, de esa loma allá arriba, eso que usted ve a la izquierda allá arriba, pero para el otro lado, que pertenece a Cubada, pues, de ahí a mi familia, de los Valles, los Valles y los Pérez. Así que con esto, nos vamos a despedir. Les recuerda, ¿verdad? Que siempre le den like y suscríbanse al canal de Jesús Valle. Me busca así, por Jesús Valle. Ahí vemos ese cerro, ¿verdad? Que lo están destruyendo. Y eso está pasando mucho en ese cerro. Esa es parte de la llamada cordillera central. Ahí alguien compró, por palas que sea, pues, consiguió permiso y ahí están sacando tierra. Y eso se está dando en esa parte, en esos cerros de Entraguada y Añasco. Pues, mi gente, los dejo, como siempre se les quiere. Muchas gracias desde la playa, en el barrio Playa de Añasco. Este es su amigo, Jesús Chubito Valle. Se despide. Suscríbase, denle like. Y nos vemos, mi gente. Vamos a buscar la salida. Ya que esta carretera está cerrada en algún punto. Así que, me imagino que por aquí. No, no sé si la abrieron ya, pero estuvo un tiempo cerrada. Así que, nos vemos, mi gente, ya. Saludos.